Estamos subiendo al mirador de Piedras Llanas, cerca de la ermita de Antanares, en Riaza. Wow, qué bonito. La tierra está en la tierra. Llanas, en Riaza. Está en la tierra. Estas en la tierra. El Tierra. Muchas gracias. Bueno, ahí se ve toda la cuerda por la que he subido a la huetrera, desde el pueblo que está allí, no, ese no es el pueblo, ese es otro, está allí, Martín Muñoz de Ión, está allí, bueno, pues un mirador muy bonito, la verdad, muy bien preparado.